Bueno, creo que las sensaciones del equipo fueron buenas, lo corroboramos con una victoria y pienso que es importante empezar ganando y haciendo goles. ¿Cómo fue para ti volver al estadio con la camiseta del Gran Murcia en ya tu tercera etapa con el primer equipo? ¿Cómo fueron tus sensaciones al volver a saltar al tercero? Bueno, fueron sensaciones muy bonitas, la verdad que tenía ganas de volver a sentirla. Notamos, el equipo notó el apoyo de la afición y muy contento por todo en general. ¿Cómo habéis valorado dentro del vestuario esa buena entrada que se vivió aquí en el estadio Enrique Roca de Murcia, ese buen ambiente? Bien, ya te digo que notamos mucho el apoyo, nos ayudó a ganar, a hacer goles, a atacar y bueno, creo que con el paso de la semana el equipo se encontrará mejor y las sensaciones se ven cada vez mejor. Hoy el equipo ha tenido ya la segunda sesión de la semana, no sé cómo afrontáis el partido de Granada, si ya habéis hablado algo sobre él. Sí, ya hemos hablado sobre el rival, sabemos cómo juega y bueno, nos estamos preparando para afrontar en las mejores condiciones el partido del sábado. Gracias.